hola hoy vamos a desbloquear un samsung galaxy a03s con otro método hay uno en el canal pero se usaba el tft y el tft no está funcionando bien últimamente no nos deja conectar a internet y nos cierra el programa así que esta es una nueva versión con otro programa como verán si yo avanzo como para configurarlo nos dice que se realizó un intento no autorizado restablecer el dispositivo a valores predeterminados y nos obliga a conectarnos a un wifi y más tarde nos va a pedir la clave de google y si no la sabemos no vamos a poder avanzar así que como este es otro modelo otra forma de hacerlo para esto vamos a apagar el equipo y para esto vamos a usar una pc vamos a usar una pc y vamos a usar el programa sound flash que yo les voy a dejar en la descripción el link para que lo puedan bajar la cabeza ahora esperamos que arranque tarda un poquito bueno mientras arranca y lo que vamos a hacer en celulares con apretando el volumen más y el volumen menos al mismo tiempo, vamos a conectar el equipo a la PC. Tarda un poquito, es media lento la PC. Apretamos los dos juntos y conectamos el equipo a la PC. Ahí nos va a aparecer esta pantalla, y una vez que estamos en esta pantalla vamos a presionar el volumen más nuevamente y el teléfono queda en modo download, vamos a dejarlo acá aparte y ahora vamos a esperar que termine de arrancar el equipo, el programa. Ahí está abriendo, busca actualizaciones, si llega a verlas va a actualizar. Nos dice que está la última versión y va a abrir varias páginas web después, que son propagandas del creador del programa. Acá vamos a tener dos solapas, vamos a acercarnos, una que dice flasher y otra que dice útiles, vamos a tocar la que dice útiles, ah justo me abrió la Wastina web, vamos a tocar la que dice útiles, y estando acá vamos a tocar el botón que dice Samsung, MTK, FRP, Odin, ahí nos va a hacer que buscar el dispositivo, ahí nos va a abrir otra página web, minimizamos, abre ya la cuarta, volvemos a útiles, y tocamos de nuevo por las dudas y no nos tomó antes. Ahí lo tomó de nuevo, vamos a pausar porque tiene un error, ahí no lo tomó. Ahí nos dice el modelo que toma, que es de uniforme, la versión del equipo que es A037, y ahí nos hizo un backup, y que está ahí reinició la JIPA, y que tardó ahora en borrar los datos, un minuto a un minuto. Nos va a aparecer esta propaganda, que es del creador del programa, que después de unos segundos nos va a permitir cerrar. Mientras tanto el teléfono, como ven ahí abajo, se está reiniciando. Como ven es muy sencillo, sacando las propagandas que pueden ser para algunas personas un poco molestas, no tiene ninguna complejidad. Ahí terminó y nos permite cerrar la propaganda. Y como ven ahí muestra todo el proceso, nos muestra el modelo, nos muestra qué versión de firmware tiene. Acá que hizo un backup con la fecha del día y que lo pudo desbloquear. Ahí arrancó. Ahora ya podemos desconectar el equipo. Como ven, nos aparece ahora accesibilidad. Y con eso quiere decir que ya estaría desbloqueado. Así que vamos a ingresar. Aceptamos. Ya nos debería dejar omitir la red wifi. Omitimos. Omitimos. Más. Más. Aceptamos. Omitimos patrón o contraseña. Siguiente. Siguiente. Omitimos. Omitimos. Aceptamos. Siguiente. Y finalizamos. Y con esto ya nos queda desbloqueador. Ahora vamos a mirar qué versión de Android tenía. Pero debería funcionar con cualquier versión. Vamos a ir a acercar el teléfono. Información del software. Y tiene Android 13. Con seguridad de febrero del 2022. Así que bueno. Si les gustó denle like. No olviden suscribirse al canal. Toca la campanita para saber cuándo hay nuevos videos. Si quieren colaborar con el canal. Tocan el corazoncito. Que se gracias. Y pueden dejar donaciones desde muy poquitos pesos. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.